José, buenos días, buenas tardes amigos, estamos aquí en el frontón del chava abriendo pista aquí el chabelote que va de compañero con César para Juanito y Diego Vamos compañero, calvita Oh Jesús 1 a 0 Ah cabrón 1 a 1 No mames, te metes en las apuestas de todo No mames, te metes en las apuestas de todo el chava Buen abuelo Buen abuelo Ahora si va a tener chamba el chabelote Buen abuelo Es Venancio el de roja, ni Diego ni Jesús La camiseta con rayos negros Buen abuelo 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 pero estaban permitiendo el video el juez estaba enfrente de ti estaba diciendo que le echaban el aire aquí en el topo como te quieres yo tengo que pasar el aire pero el mismo no no eso veamos buena para los muchachitos ah si es cierto vivo al galón déjala déjala ay cabrón mira está muy chocolateado ese muchacho con la baja si igual no 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 mames no 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 Lámina, 8 a 4 Eso Acción, echó un poste ahí arriba 5 a 8 Dale, dale Dale, dale Por la pared, voy dejándole allá Qué milagro, tu enfermedad Ya ves Dale, 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 dale Ah, cabrón Esa más Madre mía, chichabelo Mucho calor Dile, chapa Mira, ya llegó el atriancito Órale Hola, César 7 a 9 7 a 9 Arriba Arriba Ah, lo andaba echando falta Hola, Juanito Sí, se hizo bien gacha Vivo a la tabla, vivo a la tabla Sí Se hizo bien gachísima 8 a 11 Ahí me dijo las mercas que se le he hecho O sea, corre bien el Juan O sea, corre bien el Juan Ahora, pícala Ahora, pícala Ahí está, cabrón Tírala a la avena ¡Era madre! 9 a 11 No sé, pa' qué te la vení Está bien chingona No sé, pa' qué te la vení No sé, pa' qué te la vení Buena, buena Échale Mira Ay, qué va a ser chabelote Por poquito la llega Se salga en la tabla Qué buena la metió el Venancia La neta Corre, corre Voy, voy, voy Voy, voy Oye, está Se pidió Otra Otra No mames El perro saca No mames ¿También lo ganó? 3 mil Vamos Saco Se la chingo 0,3 Buena bola Cuidado No, César Cuatro, cero Buena bola Buena bola Buena bola Yo también Y luego lo llevo y yo me pego Quince tanto que levantó el chabelote Órale, César No tanto Abuelo, 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 abuelo Claro, chinga Oles Venancio, falta 11.15 De 25 Fue el Pepe, ¿te acuerdas cuando fuimos a la escuela? ¿Ahí es el del cristal? ¿Fuimos en la moto? ¿Cómo van en abril? 11.15 ¡Órale! ¡Córrele! ¡Córrele! Andamos ganando ¡Vuelta, vuelta! ¡Córrele! 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 ¡A ver! 13.15 De 25 ¡Bien, César! ¡Gracias! 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 ¡Areja la pelea! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Ya estuvo! ¡Para! ¡Taco! ¡Gracias! ¡Buena bola! ¡Gracias! 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 ¡Buena cabrón! ¡Y se la chingó! ¡Gracias! 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 ¡Por poquito! ¡Si te gusta Juanito! ¡Gracias! 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 ¡Llegue el cachorro! ¡Córrale tuña! ¡Llegue el uno! ¡Ya está! ¡Muchas madre! ¡Pórale! ¡Llegue el cachorro! ¡Otra vez! ¡Hasta que diga la verdad Venancio! ¡Ya ves! ¡Órale! ¡Siéntela! ¡Pájala! Ya se le picó Se le picó 18.15 señores De 25 ¿Qué es este? El chabelo, míralo Por tuya güey No mames Ya no mames No mames No mames Hija 19.16 señores Está bien gacha No mames 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 17.19 Sigue igual 20.17 20.17 No mames 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 19.20 señores Está poniendo bueno esto Buena bola Buena bola No mames 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 20.20 Bola baja Bola baja Ole Juanito 23 Lástima 23.20 de 25 21, 23 Si no la corta se le complica muchísimo al chabelote 22, 23 Está bueno esto señores Como a veces los partidos de segunda están más emocionantes A ver que va a hacer Venancio Mareja la pelea señores Tres nuevas señores Ahora si le soltó miren Lolo se vio O sea se hace 23, 22 de 25 Aguantale, échale con vos Aguantale, no más 23, 23 de 25 Tres, tres, cinco Tres, tres, cinco Aguantale, aguas Buena bola por Juanito la buena señores esta ya esta raya señores estuvo bueno esto